¡Preparación de las uvas, señores! 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 Es mío, es mío. ¡Uy! ¡Callé uno! Recuerden los tres segundos de esta campanada y campanada y los muñequitos que salen por abajo para la gente que no habla de Dios. Y nosotras. Y todos los mejores que vamos a tener en casa. ¡Muy bien! ¡Ponete el túnel de la mano! ¡El que ha dicho nada! 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 ¡Hala! es muy cálida para nosotros una noche maravillosa en la que hay que soñar y hay un sitio para el optimismo después de un año tan tremendo este año va a ser mucho mejor hay que ser optimista ya se va acercando el momento se escucha el orgullo es increíble dos cuantos mira los monibotes vamos a encontrar yo ya ya van porque yo que no ay que la mamá 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 sube a miña mamá 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 ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Chin, chin! ¡Hoy ganado! ¡Huy ganado de vivir a mí! ¡Chin, chin, chin! ¡Chin, chin por nosotros! ¡Hoy ganado por muchos años y un jugador con los unos años que tenemos la punta! ¡Hoy ganado por un año se vale! ¡Hoy ganado por un día, lo ganado por un año! ¡Vale! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva el ejercicio! ¡Liroli! ¡Liroli! ¡Grabas! ¡Yo grabo! ¡Baja que subo! ¡Baja que subo! ¡Baja que subo! ¡Me se ve el palo! ¡Que se ve el palo! ¡Viva! ¡Yo me subo! ¡Alλú! ¡Irané! ¡Saluda como a Mar! ¡María saluda como la... ¡Saluda! ¡Saluda!